He tenido una reunión muy cordial y muy fraterna con el nuevo presidente de la República del Ecuador, don Lenín Moreno. Hemos conversado sobre las vecindades que múltiples son entre Costa Rica y Ecuador, especialmente en el mar, nuestro compromiso de preservar los espacios de conservación en la Isla del Coco, las Galápagos y Malpelo, el punto donde se encuentran las fronteras de Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá, y las diferentes formas como podemos ayudarnos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Creo que estos esfuerzos entre las naciones del sur de América y nuestra Costa Rica son esenciales en el combate a ese fragelo. Muy bien, la reunión con Ecuador, dos países hermanos que se quieren y se respetan mucho. ¡Gracias!